Bueno mi gente lo que hay un bobo por las cuatro esquinas hoy en el movimiento urbano El movimiento urbano hoy está prendido, está prendido en fuego por todos lados Señores, Yailin la más viral, coge la presión, cayó en la trampa Muy lamentable esto por Yailin A Yailin señora hay que aconsejarla que deje de caer en gancho Y es que Yailin ahora dice que va a demandar todo el que dice Que la hija de ella no es de Anuel AA Que la hija de ella Cataleya no lleva la sangre de Anuel Dijo Yailin señores que va a demandar todos los medios de comunicación que digan eso Usted sabe que yo subí esa noticia repitiendo lo que dijo un medio internacional O sea que yo soy inmune a cualquier cosa Porque si usted repite lo que dice otra gente no es usted que lo está diciendo Ahora si usted es la fuente original ahí si usted podría ser, usted sabe, demandado Pero yo me cuido mucho señores y yo no tiro información hacia lo loco, usted me entiende Un medio dijo, un medio grande verdad dijo, que la hija de Yailin no es de Anuel Entonces señores yo estoy de acuerdo con Yailin que demande ese medio Porque si es mentira eso, usted no puede sacar noticias hacia lo loco Y más si usted es un medio serio, porque si usted no sé, si usted es alguien que nadie lo conoce Dele para allá, pero un medio serio mi gente, de que usted está diciendo vainas así Esto ya rosa los ridículos Miren como el abogado de Yailin está listo ya Para tirarle la pesa a quien sea Miren esto nada más Que a lo que, dale un tremendo like al video y suscríbete Bueno señores, usted sabe que ahora hay un bochinche con esto de San Cristóbal Con esto que pasó en San Cristóbal Que lamentablemente se fueron muchas personas señores Creo que van más de 20, ya la cuento O sea que, fue algo muy fuerte Señores, y es que Mami Jordán salió diciendo de que ayudemos a San Cristóbal También un grupo de influencias han salido diciendo de que ayudemos a San Cristóbal Que se yo que Y ya yo pienso, al igual que mucha gente Que esta gente está rozando los ridículos, los influencers señores Pero bueno, están ayudando Aunque sea haciendo los ridículos, están ayudando Miren a Mami Jordán Y que ayudemos a San Cristóbal Pero miren esto nada más señores, chequen esto Oigan, como está bien que lo que, acabo de levantarme Y veo que se prendió de nuevo San Cristóbal Digo libranos, que está pasando muchas cosas feas Oigan que lo que Yo, tengo una villa, ahora mismo me voy de villa Pero, estoy arreglando todo, todo, todo Porque necesito ayudar a San Cristóbal Necesito ayudarlo urgentemente Todos los dueños de discoteca de San Cristóbal Onga y toda esa gente Necesito que se comuniquen conmigo Y que manden su ofrenda, lo que sea No tiene que ser dinero Puede ser comida, enlatada, ropa, lo que sea Yo estoy recogiendo un hamper de ropa ahora mismo Para repartirlo también Tengo un hamper de ropa, estoy recogiendo otro Y me voy para San Cristóbal Necesitamos ayudar a San Cristóbal Que hay bastante que nos hemos buscado en San Cristóbal Haciendo party toda la semana y todo Necesito que todo el que quiera aportar un granito Que lo lleve al salón En Autopista San Isidro Que se comunique conmigo Se comunique con el pájaro También le pueden tirar a Oscar Necesitamos dar un apoyo a San Cristóbal Que son nuestros vecinos Le llegan Y Mami Jordan entregando pizza Lo cual, como le digo Usted lo verá como una estupidez Como, ¿y para quién son esas pizzas? Pero como le digo, mi gente La ayuda a San Cristóbal va lejos O sea, con eso se puede ayudar el pueblo entero, señores Y los afectados son como Vamos a poner 100 Vamos a poner que los afectados sean 100 Si son 100 afectados, ¿verdad? De 10 familias, no sé O 15 familias Yo creo que la ayuda ya va Para 100 mil gente, en verdad, señores Porque la gente está ayudando demasiado Yo creo que en San Cristóbal No se va a volver a comprar gator ya Ni botella de agua, ni nada de eso, señores Quebraron todo lo colmado allá en San Cristóbal Bueno, lo que hay es bobo Miren esto, nada más Vamos a entregar 60 cajas de pizzas familiares Para los bomberos Hechas de ahora mismo Bordes de queso Faltan más Que la estamos esperando todas Faltan todavía Señores, también criticaron a Alessandra MVP Ustedes saben que Alessandra se da el bombo De que ella es la MVP La número uno La que ella es la La elite Ustedes saben La que está en la pirámide Si hay chapeadoras que son de discoteca, ¿verdad? Que cobran sus 200 mil 300 mil Que son exclusivas de capo Ustedes me entienden Esta, Alessandra MVP Viene siendo disque de élite Esta, para usted tirarse a Alessandra Tiene que tener Ya usted sabe Flujar un par de millones, mi gente Pero vemos a Alessandra MVP Viajando en segunda clase Señores, en clase comercial O sea, en clase normal En un avión Y la gente se la está comiendo Señores Y esta Alessandra Que se la da tanto Viajando en clase normal Con los mortales Ya usted sabe Mira este video Nada más Y la gente se la está comiendo Y la gente se la teme ¿Se va a entrar en tirando? ¿Se va a entrar en tirando? ¿Se va a entrar en tirando? ¡Si se la está comando! Vej freeze ya Bueno señores Como les decía Hay pilas de influencias Que quieren brillar Con esto de San Cristóbal La misma Alessandra Chequen esta foto Que me dio una risa Que esto no tiene madre Señores Miren la foto Que subió Alessandra San Cristóbal Ahí vamos Miren también esta De Manolay Que trabaja en Tuberalillo Con cuatro vainas de comida Señores Ahí gastó Manolay El que 500 pesos en comida Yo creo que el gastó Más de pasaje Que en comida Señores Pero es que lo que lleva Manolay Hay cuatro servicios de comida Y miren a Brito El abogado Dice que con un traje de bombero No señores Pero en verdad Estos tigres Es lo que son tirafotos Les voy a decir la verdad Estos son como los que van al gym Y duran dos horas señores Y nada más le dan a dos máquinas Tirándose fotos y vaya Y ya usted sabe Lo que hay de bobo Señores Pasando a otro tema Es que ya es en la melodía Le preguntaron sobre Rochi Que por qué Él no busca Rochi Que se yo qué Y Alce dijo que Que él no tiene que darse la Rochi Porque Rochi nunca se la dio a él Y en verdad señores Yo estoy de acuerdo Tú sabes que yo antes era medio fanático De Rochi Pero estoy despertando En verdad Si Rochi nunca le dio una oportunidad A Yaisel Si usted se da cuenta Ese chamaquito Yaisel Que se vino a pegar ahora Anda rodando Desde hace pila de tiempo Señores Pila de tiempo Pero no le daban el break Pero no le daban el break No le daban el break Porque usted sabe que Nadie quiere perder su negocio Y si usted le da el break A otra gente Puede que esa gente Le tumbe el negocio ¿Usted me entiende? Entonces Yaisel Le entiende esto Y dice que él no tiene que darse la Rochi Que Rochi nunca se la ha dado a él Y yo estoy de acuerdo Miren este video Bueno señores La noticia estelar Es que el doctorcito Este pan El doctorcito Al parecer Están buscando la manera De cómo enviarlo para su casa De que de darle Domiciliaria Por ahí vi yo De que hay que darle domiciliaria Que se yo qué Señores Pero Yo sé que él no se ve capar Tató Él no se ve capar Pero mi gente No fue un pollo Que Que surtó ahí Fue un ser humano Un ser humano valioso Porque tampoco fue una rata Fue un ser humano De su universidad Un chamaquito serio De nada Entonces señores Pues la parte de pena Él tiene que sufrir su pena Su condena Porque ese fue su huevo Miren el video Como trasladan al doctorcito Que ya quieren hacer una cueca Para sacarlo Ya miren esto Gracias Permiso No digo llegar a eso O si Casi Si Se ve Si Emcrita No me lo